En el marco del primer Congreso de Innovación Abierta de Tecnología Digital Costa Caribe Sur, celebrado en la ciudad de Bluefields, Huracán participó con una delegación de estudiantes, docentes y mentores de los recintos Nueva Guinea y Bluefields. La innovación y el emprendimiento se han venido ejecutando en Huracán desde su fundación con un modelo de universidad comunitaria intercultural, el cual reconoce los conocimientos científicos y los conocimientos ancestrales. Para Huracán, la innovación y el emprendimiento es un tema que se ha venido diseñando desde la creación de la misma universidad. El mismo modelo de universidad comunitaria intercultural que reconoce no solamente el conocimiento científico, sino también los conocimientos ancestrales, el conocimiento de la madre naturaleza, el conocimiento de todos los actores de un ecosistema es lo que hace que nosotros en Huracán se hable de innovación comunitaria intercultural. En los últimos 3-4 años se han venido creando centros de innovación y emprendimiento para complementar todo el proceso de innovación y emprendimiento que ya se ha venido trabajando. Esto es un resultado de las actividades que como Telcordo estamos haciendo en función de todo lo que es el impulso de la innovación abierta digital. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos realizado inversiones para que cada una de las universidades que actualmente cuentan con centros de innovación, que estén bien dotadas para que tengan los elementos, las herramientas para que los estudiantes, la población en general puedan contar con ellos y puedan hacer uso de las mismas para hacer, concretar sus ideas en innovación. Y no solamente en Nicaragua, nosotros ya estamos apuntando a hacer innovaciones de carácter regional e internacional. ¿Qué necesitamos por parte de las universidades? Que crezcan y que fortalezcan el nivel de los docentes, porque ellos se van a convertir en los futuros mentores de las diferentes innovaciones que realizan todos. Necesitamos innovar, necesitamos aportar al desarrollo, pero este con esa visión descolonizada, donde la interculturalidad tiene que ser el eje transversal en todo momento, la interculturalidad debe ser el eje relacionador. ¿Cómo nos vamos a relacionar a los distintos pueblos de la costa caribe? A través de tener una cultura de ciudadanía intercultural, esa perspectiva intercultural de género que nos haga esas sociedades más participativas y activas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.